Bienvenido a la escarcha, que Dios te bendiga. En esta semana vamos a hablar de un tema que es de candente actualidad y es la eutanasia. Es un tema con el que nos encontramos tarde o temprano todos. En sociedades como la nuestra es algo que se contempla prácticamente como un derecho, un derecho igual que los como los derechos humanos, el derecho a vivir, el derecho a morir. Después está la eutanasia asistida, es decir, cuando alguien le pide a otro que le ayude a morir, que le ayude a auto infringirse en la muerte porque él solo no puede. Y es un tema complejo, es un tema que cada vez más hoy se ve como un acto de buena fe, es decir, está muy mal visto negarse a una petición así. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Y es lo que nos encontramos hoy porque una cosa es los cuidados paliativos que en cada país son de diferente intensidad o que las leyes son distintas, pero otra cosa es esta. ¿Qué harías tú si alguien te pide que le ayudes a morir? Y esto es lo que nos encontramos. Probablemente pensaste que el libro de Jonás no iba a dar para tanto, pero es algo que nos encontramos aquí y aunque no vamos a entrar de lleno en ello, sí que vamos a ver el enunciado hoy. Lo encontramos en el versículo 3 del capítulo 4 de Jonás, donde Jonás le hace esta petición a Dios. Le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Es una petición explícita a Dios. Señor, ayúdame a morir, arrebátame la vida. Yo solo no me la puedo quitar, pero te pido que tú me ayudes. Y de esto es de lo que hablamos hoy. ¿Qué es lo que hizo Dios? Pues aunque lo vamos a ver en el siguiente versículo y no vamos a entrar totalmente en ello, sí que quiero dejar claro que Dios no participó ni respondió positivamente a esta petición de Jonás. Es decir, que nuestro Dios, que es el ser más bondadoso que podamos conocer jamás, nuestro creador, cuya definición es ágape, amor en su más alta expresión, no participó, no hizo caso de esta petición, no fue parte de ella. Esto es muy importante. No ayudó a Jonás a suicidarse, no accedió a su petición de quitarle la vida a Jonás. De modo que si buscas una respuesta rápida, bíblica, cristiana a este tema, la respuesta es esta. La respuesta es no. Y entendiendo con todas las variantes y con todas las cosas particulares o las condiciones que podamos encontrar, la respuesta continúa siendo la misma. Y aunque lo vamos a seguir tratando en esta semana, hoy simplemente quiero quedarme con esto. La petición. La petición de un hombre a Dios, de una persona a Dios, de que le quite la vida. ¿Puede un hijo de Dios pedirle a Dios que le quite la vida? Evidentemente puede hacerlo. Jonás lo hizo. Pero la pregunta es ¿debe un hijo de Dios pedirle esto al Señor? Y nos encontramos en la Biblia casos así, como por ejemplo en el caso de Moisés, que en una ocasión le pidió al Señor que le quitar la vida, o el caso de Elías, que también se lo pidió a Dios. Hay algunos casos así en la Biblia y lo que vemos en ellos, encontramos siempre lo mismo. En primer lugar, encontramos que lo hicieron en momentos de desesperación, es decir, en momentos en los que anímicamente estaban muy bajos. Encontramos en todos los casos que Dios no reaccionó a esa petición, Dios no concedió lo que estaban pidiendo, no accedió a su petición, sino que trató con ellos y terminaron cambiando de actitud. Y en tercer lugar, vemos que en ningún caso de estos se nos presentan como ejemplos a seguir. Esto es algo importante que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Por lo tanto, la respuesta cristiana a una cuestión tan actual como es la petición de ayudar a una persona a morir, la petición de muerte de una persona. Te dejo hoy como escarcha las palabras del mismo Señor, el mismo Dios, que son palabras inmutables, que son palabras que no cambian a lo largo del tiempo y que constituyen una buena respuesta para nosotros como cristianos en este empeño de brillar por Jesús. Y te lo dejo de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, donde Dios le dice a su pueblo, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Por lo tanto, lo dicho, no importa lo que venga, no importa lo que venga, escoge siempre la vida. En el Señor hay vida, en el Señor hay motivos para vivir, sea cual sea la situación, escoge la vida que Dios nos ha dado y brilla por Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.